Vamos en la parte noroeste del país, sobre todo en el extremo, especialmente en el área de Tijuana, el paso de un sistema frontal muy débil, por cierto, las condiciones de nubosidad continúan en incremento, alta la probabilidad de lluvia, por supuesto, al menos para el día de mañana y también para este próximo sábado con temperaturas frías, especialmente durante las mañanas y durante las noches. Aquí en la Ciudad de México, por lo pronto el día de mañana, 11 con 29 de los valores que esperamos, cielo soleado, al menos para buena parte del día, cambiando a medio nublado ya por la tarde o por la noche. Les comentaba, la probabilidad de lluvias de actividad eléctrica latente, sobre todo ya al finalizar la tarde o primeras horas de la noche. Soleado a partir de este sábado, domingo y lunes, las temperaturas se mantienen estables, mínimas en los 13, frío durante las mañanas y noches, pero por las tardes alcanzando hasta los 28 o 30 grados centígrados, 39 para la Sultana del Norte. Ambiente muy caluroso, además ambiente seco, descartamos cualquier probabilidad de lluvia, hay que extremar precaución, en días anteriores se han reportado distintos o numerosos, más bien incendios forestales y estas condiciones van a continuar al menos para los próximos días. Hay que seguir paso a paso todas las recomendaciones de Protección Civil y de las autoridades. Las temperaturas durante este fin de semana se van a mantener cerca de los 39 o de los 40 grados centígrados. Por ahí del próximo lunes, 22 la mínima, 30 alcanzando en el transcurso de la tarde, 32 para la Perla Tapatía el día de mañana y 33 serán los valores máximos para este próximo sábado, domingo y por supuesto también para este próximo lunes. Pasamos al pronóstico para el centro del país, donde las condiciones de cielo soleado también se van a hacer presentes el día de mañana. En el área de Querétaro, por supuesto, en Tlaxcala, 35 la temperatura máxima que esperamos para Oaxaca, despejado en Huatulco, en Acapulco, en el área de Ixtapa, en la temperatura que el día de mañana estaremos alcanzando en el área de León. Cielo completamente soleado, así se van a mantener estas condiciones durante el fin de semana. Mientras que para el área de Puebla, esperamos un cielo soleado, cambiando a medio nublado ya por la tarde o noche. 10 con 26 las temperaturas y entre los 27 y los 28 grados en el transcurso de los próximos días. En Toluca, la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas continúa latente. Las temperaturas frías durante las mañanas y noches, cerca de los 7, 8 grados. Y ya en el transcurso de la tarde, ambiente templado para estar alcanzando los 25 o los 26. 27 para el área de Pachuca, cielo soleado, igual para los próximos días, descartamos cualquier probabilidad de precipitación. Ahora pasamos al pronóstico para el noreste del país, sobre todo para el estado de Tamaulipas, donde las condiciones de cielo soleado también van a continuar presentes durante el día de mañana. 34, 35 los valores máximos para Reynosa y para Matamoros. Hasta los 40 grados en el transcurso de la tarde para Ciudad Victoria, para el área de Nuevo Laredo. 32 para el puerto de Tampico, 29 en el área de Nuevo Vallarta. Y al menos durante los próximos días, descartamos las lluvias, excelentes condiciones, valores mínimos entre los 17 y los 18 y máxima cerca de los 30 grados. Nos pasamos ahora al pronóstico para el estado de Coahuila, donde el ambiente es seco y cielo despejado. También van a continuar el día de mañana con temperaturas cerca de los 36 o de los 37 grados para Ciudad Acuña, Piedras Negras, para Sabinas, Nueva Rosita, alcanzando cerca de los 40 grados centígrados, incluso hasta los 41 para el área de Monclova. 30 para Zacatecas, 31 en Aguascalientes, 32 la temperatura máxima que esperamos en el área de San Luis Potosí. Les comentaba, en Tijuana, asociado al paso de un frente frío, las condiciones de nubosidad van a continuar afectando el día de mañana, con algunas precipitaciones, las temperaturas no tienden a incrementar mucho, si acaso estaremos alcanzando los 13 o los 14 grados. Igual la probabilidad de lluvia se mantiene alta para este próximo sábado. Cielo nublado variable 6 la mínima, 16 alcanzando en el transcurso de la tarde y es hasta el próximo domingo, cuando estas condiciones de nubosidad tienden a ir desapareciendo de manera significativa para que regrese el cielo soleado. Despejado por lo pronto el día de mañana en el área de Ciudad Juárez, aunque la nubosidad tiende a ir en incremento ya en el transcurso de la tarde. Conforme viento proveniente del norte comienza a soplar, 16 con 28 los valores. Medio nublado también para sábado y domingo, con valores cerca de los 26 o de los 28 grados centígrados como valores máximos. 36 para el área de Torreón, ambiente bastante seco y muy caluroso durante los próximos días. Cielo despejado, igual para sábado y domingo vamos a estar alcanzando valores entre los 37 y los 38 grados centígrados. En la información está el momento, me dio mucho gusto saludarlos, regresamos del otro lado del estudio. Por lo pronto que tengan una excelente tarde, Josué regresamos contigo y ya regreso en punto de las 11 con más del pronóstico del tiempo. La temperatura que el día de mañana estaremos alcanzando en el área de León, cielo completamente soleado. Así se van a mantener estas condiciones durante el fin de semana. Mientras que para el área de Puebla esperamos un cielo soleado cambiando a medio nublado ya por la tarde o noche. 10 con 26 las temperaturas y entre los 27 y los 28 grados en el transcurso de los próximos días. En Toluca la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas continúa latente. Las temperaturas frías durante las mañanas y noches cerca de los 7 o 8 grados. Y ya en el transcurso de la tarde ambiente templado para estar alcanzando los 25 o los 26. 27 para el área de Pachuca, cielo soleado, igual para los próximos días descartamos cualquier probabilidad de precipitación. Ahora pasamos al pronóstico para el noreste del país, sobre todo para el estado de Tamaulipas. Donde las condiciones de cielo soleado también van a continuar presentes durante el día de mañana. 34, 35 los valores máximos para Reynosa y para Matamoros. Hasta los 40 grados en el transcurso de la tarde para Ciudad Victoria, para el área de Nuevo Laredo. 32 para el puerto de Tampico. 29 en el área de Nueva Yarta. Y al menos durante los próximos días descartamos las lluvias. Excelentes condiciones. Valores mínimos entre los 17 y los 18 y máxima cerca de los 30 grados. Pasamos ahora al pronóstico para el estado de Coahuila donde el ambiente es seco y cielo despejado. También van a continuar el día de mañana con temperaturas cerca de los 36 o de los 37 grados para Ciudad Acuña, Piedras Negras, para Sabinas, Nueva Rosita alcanzando cerca de los 40 grados centígrados. Incluso hasta los 41 para el área de Monclova. 30 para Zacatecas, 31 en Aguascalientes. 32 la temperatura máxima que esperamos en el área de San Luis Potosí. Les comentaba en Tijuana, asociado al paso de un frente frío, las condiciones de nubosidad van a continuar afectando el día de mañana con algunas precipitaciones. Las temperaturas no tienden a incrementar mucho si acaso estaremos alcanzando los 13 o los 14 grados. Igual la probabilidad de lluvia se mantiene alta para este próximo sábado. Cielo nublado variable 6 la mínima. 16 alcanzando en el transcurso de la tarde y es hasta el próximo domingo cuando estas condiciones de nubosidad tienden a ir desapareciendo de manera significativa para que regrese el cielo soleado. Despejado por lo pronto el día de mañana en el área de Ciudad Juárez, aunque la nubosidad tiende a ir en incrementos ya en el transcurso de la tarde. Conforme viento proveniente del norte comienza a soflar. 16 con 28 los valores. Medio nublado también para sábado y domingo con valores cerca de los 26 o de los 28 grados centígrados como valores máximos. 36 para el área de Torreón. Ambiente bastante seco y muy caluroso durante los próximos días. Cielo despejado. Igual para sábado y domingo vamos a estar alcanzando valores entre los 37 y los 38 grados centígrados. En la información hasta el momento me dio mucho gusto saludarlos. Regresamos del otro lado del estudio. Por lo pronto que tengan una excelente tarde. Josué regresamos contigo y yo regreso en Punto de las 11 con más del pronóstico del tiempo. ¡Gracias!